El conjunto que hoy dirigió Pompilio Páez descontó, se puso 2-3, ilusionó a toda la gente, pero se quedó en la puerta y fue victoria finalmente con ese gol de Carrasco, 4-2 para el Mónaco. ¿Por qué no aprovechamos para recorrer el camino, el compacto, lo más importante que nos dejaron estos 90 minutos de Copa Euroamericana? El segundo encuentro, había arrancado la historia también con el Mónaco en Barranquilla, con el 1-0 el gran tanto de Berbatov, y desde el comienzo fue más el Mónaco con ese 1-0 de Martial, muy buen pase que le coloca el número 18, quizá la figura del partido, Valery Germain, el que se iba a quedar a la postre con el trofeo al mejor hombre de la noche, una gran habilitación para ese 1-0. Manejaba la historia el Mónaco que ganaba por presencia con Condovia en la mitad de la cancha, y a los 15 minutos iba a ser otra vez Germain el que forzaba la acción peligrosa a favor de los franceses, el rebote que da Neco Martínez y Berbatov la manda adentro para el 2-0, con el que el Mónaco se imponía tempranito. Muy buenas proyecciones por izquierda de ese interesante lateral que es Lavin Kurzawa, alguna que otra vez se mandaba Fabinho, y en una de esas mandadas en una jugada algo desprolija, en que recibe un rebote fortuito, Fabinho define para el 3-0, venciendo a Neco Martínez, y así iban a concluir los primeros 45 minutos, había verdaderamente un solo equipo en la cancha, en la primera mitad, y era el Mónaco. En el segundo tiempo las variantes que mete Pompilio Paez, también hizo lo propio Leo Yardín en el Mónaco, Paez tenía un banco muy corto, le da el descuento con Trelles, y cerquita del cierre es Sebastián Pérez, el que puntea para ese 2-3, que le daba esperanza hacia Nacional de forzar los penales, pero la equivocación de Enríquez que vimos recién propicia ese tanto de Ferreira, Carrasco, y el 4-2. Jugadores muy interesantes en el Mónaco, como Valery Germain, como el propio Geoffrey Condoglia, que vimos también en la Liga Española cuando jugaba en el Sevilla, se plantó con sus casi 2 metros y ganó muchas pelotas en la mitad de la cancha para que el Mónaco la tenga, cuando el partido arrancaba, para que marque las condiciones del partido, una mitad de la cancha de Nacional, que no apareció en los primeros 45, que por eso terminaron 3-0. ¡Gracias!